Beatriz Salomón Beatriz Salomón, internada en el Hospital Fernández por fuertes dolores en una hernia umbilical Beatriz Salomón ingresó anoche al Hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fuertes dolores en una hernia umbilical, le confirmó a este medio una fuente cercana a la actriz La artista deberá quedarse al menos unas 48 horas porque el dolor se propagó por todo el cuerpo y los médicos decidieron realizarle una batería importante de estudios para confirmar lo que se desprende de las primeras radiografías realizadas en la zona del dolor Beatriz está acompañada por su hermano Guillermo y en horas de la mañana estuvo su abogada, Ana Rosenfeld Justo hoy se venció un recurso extraordinario por la causa que ella lleva adelante contra el viejo cuarto cabezas por la cámara oculta a su ex, Alberto Ferriol El médico que lleva adelante la batería de estudios a la actriz se llama Sebastián Muñoz quien ya habló con la familia de Beatriz y le brindó un panorama sobre los primeros resultados Recordemos que hace muy pocas semanas la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sálave, revirtió la condena a los periodistas Daniel Tognetti y Miriam Lewin y los conductores Jorge Real y Luis Ventura al pago de una millonaria indemnización a favor de la actriz, en una causa iniciada por daños y perjuicios En cambio, cargó toda la responsabilidad en la productora Ella Works Argentina Sociedad Anónima Ex cuatro cabezas, ya que entiende que cometió el delito de intromisión en su vida privada En cambio, cargó toda la responsabilidad en la llevada a los momentos naturales En cambio, cargó toda la responsabilidad en la ley de chocolate